¿Cómo están mi gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que estén muy bien. Oigan, apóyenme, denle like, compartan este video porque ustedes me van a estar apoyando de esta manera. No olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar acá abajo toda la información. Oigan, la vez pasada, ¿se acuerdan? Yo sé, yo sé, la vez pasada, ¿se acuerdan? No terminé de grabar la parte de contar del por qué yo estudié nutrición, obviamente si se gana bien, etcétera, 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 que yo sé por eso estar aquí. Entonces vamos a estar terminando ese video, además vamos a estar respondiendo algunas preguntas que yo dejé en la cajita de Instagram. Así que vayanme a seguirme a mi Instagram porque a veces las hago dinámicas, también saco sorteos y obviamente les doy muchos descuentos para que ustedes los disfruten. Así que pues nada, vamos a empezar, tráigansese un cafecito, de hecho yo me lo voy a traer, me voy a poner las botas porque también vamos a tener una cita, una cita conmigo misma. Porque obviamente soportan, ustedes deben de también como aumentar su confianza de ustedes mismos y siento que el salir, el salir ustedes solos, o sea, solos a algún sitio, ya sea un restaurante, sobre todo el cine. Porque siento que es como un auto, creces tu autoconfianza, entonces vamos a ir, vamos a tener una cita conmigo misma, vamos a estar pasándola bien padre, obviamente, como siempre. Entonces espero que me acompañen en mi cita conmigo misma, así que para que ustedes también lo practiquen, así que primero vamos a empezar con el chisme. Lo primero vamos a tener mi café. Es que aquí ahorita está como que se está nublando, como que no se está nublando y lo estoy moviendo a la cámara para que no se vea tan brilloso, mira, ahorita ya se fue la luz. Pero pues nada, ¿ustedes qué dicen? ¿Me hago, me dejo el cabello suelto o me hago un chonguito? Ayer le traí un chongo. Es que me compré unos brochos, miren, así me vería con chongo. Creo que me va a hacer un chongo. Quiero que vean mi outfit, está bien perruqui, se los puedo mostrar. Este es mi hiper mega outfit. Quiero que lo vean. Bien perruqui, es una falda de Sara, una bolsita, la bolsita, bien perrusqui, porque yo sé que tu novia no me soporta. No me están soportando, yo lo sé. Oigan, siento que sí, ¿saben qué? Siento que sí, me voy a hacer un chongo. Ah, obviamente los lentitos de un perro. ¿Qué estás diciendo? O sea, yo tengo un estilazo, chicos. Ay, tengo el santo estilo. Estilo. Ay, yo lo ando buscando y están así. Esta pinza, creo que lo ven. Esta pinza la compré, ya no me acuerdo. Creo que han estado ahí varios, venían dos. Ah, no que no, perras. Qué hermosa. No están soportando. Porque a veces nos peinamos. Oigan, aquí está el reloj, vean. El reloj, el collarcito que les dije. Porque me es patrio. Quiero que lo vean. Es un... Ay. Es México. Está ahí vino. Porque me es patriota. Y aquí la más patriota. No es cierto. Pero bueno. Este... Voy a checar a ver si me quedo bien chongo. Pero yo creo que sí, ¿no? No voy a empezar, pero... Ya me lo traje. Así que agárrense para atrás. Que esto va a estar bueno. Deli. Nos trajimos unas galletas. Porque va a estar largo el chisme. Nos trajimos unas galletas porque no va a estar largo el chisme. Creo que me quedan en la parte de la historia. Cómo es que decidí... Ah, sí. Cómo es que decidí estudiar nutrición. Pero pues bueno. Fue algo muy rápido. O sea, yo pagué en el banco. O sea, lo que les conté. Pagué en el banco. Y pues obviamente ya estaba inscrita. Lo más curioso de la carrera. Es que... Pues obviamente te preguntan de que... Oye, este... ¿Por qué elegiste nutrición y la madre? Y si habías aplicado para otras carreras. Obviamente yo les conté mi historia. Y todo fue como que... ¡Wow! O sea, ¿cómo dejaste medicina y entraste en nutrición? Pero chicos. En verdad. Yo siempre les he dicho. Ustedes dedíquense a lo que ustedes quieran. Ninguna otra carrera. O sea... A lo mejor puede que ganes más. O puede que ganes bien. Pero eso va a determinar de la persona. Yo siempre he dicho que la verdad... Un perico donde quiera es verde. Que quiere decir que una persona puede ganar muy bien. En cualquier área de su vida. Incluso no estudiando una carrera. O sea... Realmente no es necesario que estudies una carrera. Sin embargo... Si tú te quieres dedicar a algo específico. Obviamente necesitas estudiar una carrera. A lo mejor necesitas especializarte más. Como yo lo hice. Para que te lo pueden contar un poquito más de la historia. Se ha tenido como que muchas las estigmas de que... Ah, bueno. O sea... Deja de hacer medicina. Pudiste haber ganado mucho más. O sea... Medicina... Aparte medicina. Es una carrera muy peleada. No sé en otras partes. A nivel del mundo. Pero aquí en México. Es una de las carreras más peleadas. Obviamente por eso yo me tomé el año en sabrático. Para poder realizar el examen. Y tener una mejor puntuación. Que lo logré. Pero pues obviamente ya al final decidí estudiar nutrición. Actualmente... Ay, perdón. Es que es que... Alexa. Se me olvidó que tenía la Alexa conectada. ¿Qué le está diciendo? Yo no veo. Puntajes. Pues aquí en medicina como les conté. Es una carrera muy peleada. Obviamente necesita salir muy bien. Uno. De la preparatoria. Porque también aquí cuenta... Obviamente aquí cuenta el puntaje de la preparatoria. Y también cuenta el puntaje examen de admisión. Entonces generalmente... Creo que medicina. No recuerdo que otra carrera. Pero son de los puntajes que tienes que tener un puntaje más alto. Bueno, ya me inscribí. Si querían saber si la carrera es difícil. Se torna difícil. Yo creo que al final. O sea, los últimos semestres. Obviamente porque los últimos semestres. Es cuando te empiezan a enseñar más. Lo de la especialidad. De lo que vendría siendo nutrición. Nutrición clínica. Nutrición comunitaria. Específicamente nutrición clínica. Que es más enfocado como que el área de medicina. Entonces tiende a ser más pesado. Y entonces ya tienes como otros... Bueno, al menos como yo estudié. Estudié la carrera de nutrición. En la Unison. En la Universidad de Sonora. Muchos laboratorios. También porque tienen combinado como... No sé si actualmente sea así. Pero cuando yo lo estudié. Tenían laboratorios. O sea, como de química biológica. Ya tenían de microbiología. Los laboratorios que me acuerdo que yo tomé. Microbiología. Química orgánica. Y otro laboratorio. Pero era de bioquímica. Y el otro laboratorio. Pero ese era el laboratorio como de nutrición. Ciencias nutricionales. Creo que se llamaba así. No me acuerdo. Pero era de nutrición. Es pesado porque obviamente en cada... Pues obviamente en cada... Cada materia. Pues obviamente te dejan tareas. Trabajos. Exposiciones. Exámenes. Y luego más combinado con los laboratorios. Que algunos los tomaban la tarde. Entonces sí me tomaba estar como a veces todo el día. Y más que nada algunos exámenes. Que yo recuerdo sí eran difíciles. Y eran complicados. Yo recuerdo que en un examen. El examen como que nos había asustado. Que ese examen iba a estar muy difícil. Y realmente iba a estar difícil. Porque lo había elaborado uno de los fundadores de la carrera. Entonces fue como pues obviamente el señor ya es mayor. Tiene mucha experiencia. Y lo que vendría siendo en química, bioquímica. Y sobre todo obviamente en el área de nutrición. Y fue como que dije no mames. O sea dije no. O sea yo tengo que pasar este examen. Yo siempre me la pasaba estudiando para... Bueno no estudiando. Siempre me la pasaba leyendo. No era como que ah voy a mechetear. Porque yo siempre he sido las personas que no me gusta mechetear. Porque no me lo aprendo. Entonces yo soy una persona muy visual. Si tú me pones algo. Una figura. Más que nada una imagen. No tanto una gráfica. Pero una imagen. O sea yo te lo recuerdo tal cual. Entonces también yo soy de las personas que tienden a escuchar. Y se lo queda como que se lo queda grabado. Entonces yo ponía mucha atención a las clases. Y ya cuando lo leía. O sea como que me recordaba. Bueno llegó el día del examen. Pues yo me puse a leer todo el cuaderno. Porque era como un global. Y sí estaba pesado la verdad. Yo recuerdo que ese examen tenía como. Tenías que decir como los componentes del cuerpo. Luego tenía la mesocarta. No sé. Era un examen muy largo. De hecho creo que nos habían dado como tres horas para responder el examen. Obviamente hice el examen. Ya se me quitó como la carga. O sea obviamente la carga es la pesada. Porque ustedes ya saben que cuando estén realizando un examen. Es como que. Ay no manches. El examen va a estar bien difícil. O sea ya sin ir a dormir. La verdad. Me fue bien. Creo que saqué como 95. Creo que saqué como 95 en ese examen. Pero me di cuenta que a la mayoría le había ido muy mal. Y de hecho también me habían dicho. De que no manches dulce. O sea pasaste el examen. Estaba bien difícil. Y de hecho cuando mis compañeros salieron del salón. O sea todos se están diciendo. De que no manches. Estaba bien difícil. O sea no. Y yo así como que pues. A mí se me hizo normal. ¿Saben? Pues sí ya había pasado. Realmente siento que. En general cualquier carrera va a tener una dificultad. Y si a ti no te gusta leer. O sea olvídate de esta carrera. ¿Por qué? Porque nutrición siempre se está renovando. Entonces siempre tienes que estar leyendo. Aunque no te guste. Pero si realmente te gusta nutrición. Y tú dices sabes que es que yo lo amo. Vas a tener que aplicarte mucho en la lectura. Porque necesitas estar renovándote la información. Perdón. Más que nada. Y no solamente nutrición. Generalmente las áreas de la salud. Como siempre va a haber algo nuevo que estudiar. Y siempre va a haber algo que sacar. Obviamente del cuerpo humano. Entonces siempre tienen que estar renovándose chicos. Si no te gusta. Pues ni modo. Porque está cargando. Es para ti. Estoy leyendo los tiktoks. Sergio. Cálmate wey. Siempre me mando un chorro de tiktok. Pero bueno. Y qué más les voy a decir. Pues nada. Realmente si te gusta algo. Y lo haces con pasión. Realmente siento que no se te va a dificultar. A mí no se me dificultó nada la carrera. Obviamente sí. Es lo que les comento. Lleva tiempo. Lleva trabajo. Tienes que dedicarle. Pues obviamente tiempo de tu vida. Entonces. Nada más eso. Pero en general. La verdad. A mí me gustó mucho. Y me sigue. Me sigue gustando demasiado. Me divertí. Créanme. Las bebidas siempre son de más me divertido. Y es por eso que estudié la maestría de deportes. Me divertí mucho. Y yo creo que ahí la agarré como más en amor. Yo siempre he sido una niña muy activa. Muy activa. Ahorita. La verdad. Les estoy fallando. Porque no he estado corriendo. Casi todos los días. Pero anteriormente. Yo corría casi. Se los juro. Chico. Casi todos los días. Yo estaba flaquísima. O sea. Flaca. 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 Y de hecho. Que por eso. Ya no tengo udis. En verdad. Ya no tengo pecho. Ya no tengo senos. Pero. Porque corro demasiado. Siempre me ha gustado como hacer actividad física. Porque me encanta hacer actividad física. Les voy a decir. Siempre me ha gustado hacer actividad física. Me encanta correr. Son de mis actividades como favoritas. Me encanta bailar. O sea. Siento que. El ejercicio. Y no es que siento. Es que realmente. Es un hecho. Realmente. Es algo. Es un fat. De hecho. Este. Por eso. Los invito. Que se activen. Realizan actividad física. Porque realmente. También. También a veces. Cuando no tenía la oportunidad. De a lo mejor ir a correr. Porque a lo mejor estaba lloviendo. Me encanta hacer actividad dentro de mi casa. Pongo algún video. Ya sea de zumba. Alguna rutina de ejercicios. De kickboxing. Que también me gusta bastante. Entonces. Ahí me di cuenta. Que dije. Wow. O sea. Me encanta. Me encanta esta área. Desconocí en ese entonces. Cómo influía la nutrición. O sea. Con el deporte. O con la actividad física. Para que tengas un mejor desempeño. En la carrera. Cuando yo estaba estudiando nutrición. Llevamos como un área. O un apartado de nutrición deportiva. Ahí conocí a una maestra. Y nos daba. Mucho lo de la nutrición deportiva. Obviamente de una manera práctica. Y dije. Esta área me encantó. Me sigue encantando. Y les voy a decir. ¿Por qué? Porque nutrición deportiva. Es una cuestión. Muy práctica. Que tienes que estar. O sea. De aquí. Allá. Y si ustedes. Me conocen. Y las que no me conozcan. La verdad. Yo siempre ando de aquí para allá. O sea. No me quedo quieta. La verdad. O sea. Es muy raro que ustedes. Me vean dentro de mi casa. Y si estoy dentro de mi casa. Es porque realmente estoy cansado. Quiero ver películas. Me la quiero pasar. O sea. Relajada. Quiero estar mimándome. O sea. Pero es muy raro. O sea. Sí lo hago. Pero es muy raro. O con mi pareja. Que ahorita no la tengo. ¿Verdad? Pero generalmente a mí me gusta hacer cosas afuera. O de que me voy a ir a la montaña. O voy a salir a pasear. O algo que realmente. Que me esté moviendo. Porque o sea realmente. Y fíjense que ahorita estoy quieta. Y es como que ya me quiero mover. Entonces. Me di cuenta que dije. Esta área totalmente es para mí. Porque como les digo. Siempre me gusta andar así. Como aquí para allá. Ya después. Creo que iba a trabajar con ella. O sea. En una. Para hacer una maestría. Pero yo siempre he sido de las personas. Que me gusta experimentar en otros lugares. Empecé a buscar. Obviamente mi idea era irme por fuera. Mi idea era irme por fuera. Al extranjero. Ah de hecho dentro. No les comenté. Pero dentro de la. Dentro de mi carrera. Me fui a un intercambio en España. De hecho tengo un video por ahí. Espero que lo vean. Después les voy a contar un poquito más. Sobre mi experiencia de nutrición. De nutrición en España. Por si quieren. Obviamente. Pero bueno. Me puse a buscar. Y estaba buscando nutrición deportiva. En general. Encontré una maestría. Hay muchas maestrías en España. De nutrición deportiva. Creo que está. Está en Granada. En Madrid. En Barcelona. Y no me acuerdo que más. El caso es. Para no hacerse la más larga. Ese año. Que yo quería pedir una beca. Para estudiar en el extranjero. No la sacaron. O sea. No la convocaron. Y dije. Ay. O sea. Pues obviamente estudiar una maestría en el extranjero. Es muy costoso. Y dije. ¿Sabes qué? No voy a. No quería ya perder tiempo. Porque ya había tomado un año sabático. Más lo que me había atrasado. En la. Creo que en la primaria. En el kinder. Dije. No me quiero atrasar. Entonces. Empecé a buscar. Yo como. Empecé a buscar maestrías. Primero empecé a buscar como maestrías de nutrición deportiva en México. No hay. No sé si actualmente hay. Pero. No había en ese entonces que yo quería estudiar nutrición deportiva. O sea. Solamente nutrición deportiva. Y encontré. Una maestría. Que obviamente era de deportes. Pero obviamente deportes es un campo muy amplio. Encontré aquí. Justamente en donde estoy viviendo actualmente. En Monterrey Nuevo León. En la Universidad Autónoma de Nuevo León. Que por parte de la facultad de organización deportiva. La maestría de actividad física y deportes. Con orientación en promoción de la salud. Pero ya había tomado alto rendimiento. Pero. Por cuestiones no me pusieron ahí. No me acuerdo que me dijeron. Y dije. Ay. ¿Saben qué? Ya. Métanme en promoción. Pues. Pero realmente yo quería estudiar alto rendimiento. Ah. Y había encontrado una maestría. En Guadalajara. Que también era. En deportes. Y de hecho había aplicado para las dos. Apliqué para las dos. Obviamente quedé. Obviamente en las dos. Pero ya dije. ¿Sabes qué? Por decisión. ¿Qué lugar me gusta más? ¿Dónde me veo más viviendo? Y dije. Voy a tomar Monterrey. Y ya. Obviamente me metí. Estudié la maestría de deportes. Aquí. Y ya. Terminé. Que eso fue. De hecho terminé en pandemia. Me gradué en pandemia. Tuve mi. ¿Cómo es que se llama? Mi exposición en línea. Que estuvo algo triste. Realmente yo. Pues obviamente. No sé. No recuerdo si me tomaba un foto con el Virre. No. Creo que no. Bueno. Entonces yo quería una foto. Con el Virrete. Pero creo no lo tuvimos. Ahí no conocí tantas personas. Y les voy a decir por qué. Porque si ustedes recuerdan. Yo tuve una relación con un colombiano. Entonces siento que le dediqué mucho tiempo a. O me dedicaba mucho a la relación. No sé. Chicos. No sé si contarles esto. Es demasiado personal. Y no quiero. Afectar a la otra persona. Realmente. Nunca le he dejado el mal. Y obviamente no quiero hablar mal de él. Pero yo voy a hablar por mí. O sea. Yo siento que. Me dedicaba mucho. En la relación. O sea. Porque siempre trataba de ver. La relación. O sea. Obviamente. Les voy a explicar un poquito. Cómo soy yo en la relación. Cuando yo estoy en una relación. Y quiero a la persona. Obviamente quiero. La quiero para bien. Y quiero formalizar algo bien. Entonces yo miraba esa relación. Y quería formalizarlo con él. Quizás él no lo miraba tan así. O tan rápido. O quizás. En esa parte de su vida. No lo consideraba tanto. O sea. Quizás lo consideraba. Pero no tanto como lo consideraba yo. Cuando estuve en la maestría. No me enfoqué. Como a lo mejor socializar. O sea. Estaba tan enfocada. En la relación. Y en mí. Que no. No me abrí. Obviamente. A conocer personas. Sí les hablaba a mis compañeros. Pero no tanto como a establecer una amistad. Y realmente. Me han hecho carrillas. La verdad. Porque. A veces me invitaban. O sea. De que había eventos. Así. No sé. Podadas. Y me invitaban. Obviamente. Y también llegó en un punto. Que ya no me invitaban. ¿No? Pero. O sea. Nunca iba. La verdad. O sea. Les sacaba de que. Ay. Estoy ocupada. Y realmente. También estaba ocupada. Entonces. No asistía. Hoy. En este punto. De mi vida. No digo. Me arrepiento. Pero. Si me hubiera gustado. A lo mejor. Tratar de socializar más. Con ellos. Porque. Pues obviamente. Tú nunca sabes. Qué va a pasar. Y. Pues sí. Hoy. Hoy totalmente. Están todas las cosas. Muy diferentes. A lo mejor. A la dulce. De dos años atrás. O incluso. De un año atrás. Siento que. Las experiencias. Siempre te van cambiando. Te van haciendo mejor persona. Entonces. Les voy a dar este consejo. Si tú. Me estás viendo. Disfruta. El momento. Disfruta. El momento. No te detengas. De hacer cosas. A lo mejor. Solamente. Por tratar. De caerle bien. O encajar. Tratar de caerle bien. O encajar con los demás. O sea. No. O sea. Tú. Sé tú. La verdad. Sé original. No trates de imitar a los demás. Enfócate en tus sueños. Trabaja para ti. Y no trabajes para alguien más. O sea. Me refiero. A que no trates de agradarle. Para agradarles a las demás personas. Trata de ser la mejor versión de ti. Siempre. Es el consejo que les puedo dar. Y. Pues nada. Terminé de estudiar. Como les digo. Este. Pues la maestría. Ta ta ta. Pasó. Pues nada. Eso también. La verdad. La maestría. Siento que. Se enfocaba mucho también. En las investigaciones. Tuve como varias prácticas. Pero. Como. En mi licenciatura. También fue mucho. La licenciatura que yo estudié. En la Universidad de Sonora. Nos enseñaron mucho. Sobre la investigación. Entonces. Cuando ya. Entra en la maestría. Pues a mí se me hizo. Lo que. Ah. Pan comido. Y la verdad. También me han hecho carriba. De que. Ay. Dulce. Es que tú nunca se ibas a las clases. O sea. De la maestría. Pero sí iba. O sea. Iba. Iba. Y me veía. Nada más. Pero fue muy fácil. La verdad. A mí se me hizo muy fácil. O sea. No siento que. Ay. Va la batalla. O sea. No. Se me hizo muy fácil. Siento que la batalla. Más. La verdad. En la carrera. Anyway. Pues. Eso fue parte de la. Fue parte de la carrera. Como consejo. Si tú quieres estudiar. La carrera de nutrición. Ya te dije. O sea. Te acabo de hacer un comentario. O sea. Tienes que leer. Casi todos los días. O sea. A lo mejor agarrar una parte de la semana. O sea. Que te vas a dedicar a leer mínimo. Un artículo de nutrición. Para que te vayas desarrollando. Para que te vayas especializando más. Y obviamente nunca te agarren con la curva. Porque a lo mejor un suplemento. Es un ejemplo. A lo mejor un suplemento. Que estaba probado hoy. A lo mejor al día siguiente. Ya no está probado. Entonces. Es por eso que siempre deben de leer. Otro consejo que te puedo dar. Número dos. Consejo número dos. Literal. A huevo. Te tiene que gustar la alimentación. O sea. No es como. Ay. Es que sabes qué. No me gusta comer. O sea. Está bien. Y tienes que tener un amor por los alimentos. Porque en general. Todo esto. Gira en torno a los alimentos. Gira en torno a la salud. Gira en torno a la gastronomía. ¿Y por qué la gastronomía? Porque también tienes que idear platillos nuevos para tus planes de alimentación. Y no solamente lo estoy diciendo como nutrióloga en general. También en nutrición clínica tienes que tener una idea de qué platillos les vas a dar a los pacientes. Para que obviamente se mejoren. O incluso en un comedor. Que en un comedor es totalmente distinto. Pero también en los insumos. La compra de los alimentos. Es también la mejor. Y te tiene que gustar. Sobre todo si vas a trabajar en un comedor. Otra cosa muy importante. Número tres. Tienes que buscar una área que te guste. Porque si solamente estás por estar. O incluso solamente estudiar por estudiar. Olvídalo. O sea. Te va a terminar agotando. Vas a terminar dejando la carrera. Saben chicos. Yo dentro de la carrera vi muchas personas que se salieron. Hay muchas personas que lo dejaron. Actualmente tengo otras personas también que se dedican a otras cosas. Y eso está bien. Te tiene que gustar. Tienes que amarlo. Porque si no lo amas. No lo haces con pasión. O sea. Te estás consumiendo. Te estás consumiendo tú. Caes en una rutina y es muy feo. Entonces. Es algo que te guste. Y no solamente lo veas por ganar. O sea. Económicamente. Eso es el punto número cuatro que les voy a decir. Consejo número cuatro. Consejo número cuatro. No vean la negociación como una carrera monetaria. O como una carrera que les vaya a remunerar demasiado. Incluso. No. Incluso los voy a decir. No vean cualquier carrera como algo que les vaya a dejar. O sea. Dado el consejo anterior. O sea. Busca algo que realmente. Que lo hagas con pasión. Porque créeme que si tú lo haces con mucho amor. Fervor. O sea. Créeme. Créeme que si tú lo haces con amor y pasión. Te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien. En todas las áreas de tu vida. No solamente profesionalmente. En tus relaciones. Ya sean familiares. Amistosas. Con tu pareja. Es que lo tienes que amar. Lo tienes que hacer con pasión. Y les va a ir súper bien. Tienes que confiar en ti. Tienes que creer en ti. Decir. Me va a ir excelente. Yo sé que soy una persona maravillosa. Grandiosa. Entonces. Eso se lo tienes que estar creyendo. Y realmente. Porque eres un ser maravilloso. Y esplendoroso. Entonces. ¿Qué les puedo decir? Como les dije. Ahorita. El perico donde quieras ver. Si a ti te gusta. Puedes ganar. Muy bien. Si no te gusta. No. Ah. Y el quinto consejo. Muy importante. Busca. Busca la carrera de nutrición. Pero. Primero. Ve el programa. Que tienen. ¿Por qué? A lo mejor. Tú estás buscando. Como yo les dije. Ahorita. A lo mejor. Tú estás buscando. Nutrición deportiva. O sea. Y estaría excelente. Que dentro del programa. Que tienen. O sea. Que vayas a estudiar. Tengar como un área. De nutrición deportiva. O a lo mejor. Y si ustedes. Se quieren enfocar. Como a la investigación. Obviamente. Tienen que buscar. De que. Ah. Metodología de la investigación. O seminarios. O cosas así. Que los guíen. A la investigación. De la nutrición. O si tú. Quieres. Nutrición. Más enfocado. En realizar. Planes de alimentación. Porque quieres. Trabajar. Como consulta privada. Busca un programa. Que tenga. Gastronomía. Eso. A mí me hubiera gustado. Que hubiera tenido. O sea. A una clase. Un taller. De gastronomía. Porque a veces. Estoy así. De que. Ah. No manches. O sea. Que les voy a dar. A los pacientes. Actualmente. Pues ya les sé. ¿No? Al principio. Me costó. Trabajo. Porque obviamente. Como en mi carrera. No me lo enseñaron. Solamente. Un plan de alimentación. Pero no. Que platillos. Iban a tener. A lo mejor. Ese cálculo calórico. Entonces. Si me hubiera gustado mucho. Que me hubieran enseñado. Una parte de gastronomía. En cuanto a preparación de alimentos. Por los emplatados. O sea. Como para presentaciones. Eso. Estaba chido. Y si tú quieres eso. Pues. Búscalo. Pues nada. Vamos a empezar con las preguntas. Dice. Un usuario. No sé. XDDDDDDDDDD. Dice. ¿Cuál es la fruta más saludable? Pues realmente no existe como una fruta más saludable. Yo siempre les he comentado. Que tienen que tener una alimentación balanceada. Que contemple todo el grupo de macronutrientes. Micronutrientes. Pues los macronutrientes son los carbohidratos. Proteínas. Grasas. Los micronutrientes son las vitaminas. Minerales. Entonces es como un conjunto de todo. No existen alimentos buenos ni malos. Solamente tienes que recordar la frecuencia, la cantidad y la calidad de ese alimento. Para que obviamente tú tengas un balance obviamente y salud en tu cuerpo. Dice. Es bueno consumir stevia en lugar de azúcar. ¿Y qué sustituto recomiendas para el azúcar? QR. Dice Adri Ceballos. Hola Adri. Los sustitutos de azúcar o los endulcorantes o endulzantes son buenos sobre todo para los pacientes que tienen diabetes tipo 2. O tienen problemas relacionados con los niveles de glucosa. Este tipo de azúcares como de su nombre lo único son sustitutos de azúcar. Porque la mayoría están elaborados a base... Porque la mayoría están elaborados a base de un producto químico. Un compuesto químico, perdón. Al paladar son dulces. No tienen kilocalorías o tienen muy poquitos kilocalorías. Es bueno que lo llenas en tu dieta. A mí los sustitutos de azúcar que me gustan es de la hoja stevia. Actualmente el monk fruit la verdad no lo he probado. Pero al parecer es bueno. También hay otros endulcorantes de compuestos químicos. Son buenos. Eso sí, no son recomendables para los niños. ¿Por qué si mi primo pesa el doble que yo, baja más rápido que yo? Pues tú eres mujer, él es hombre. Los hombres tienden a bajar más rápido de peso que las mujeres. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer tiende a reservar más grasa. Y generalmente el fenotipo o la estructura de un hombre a una mujer, pues obviamente es totalmente distinto. Por lo que te acabo de comentar, las mujeres tienden a reservar más grasa. Evidentemente también tardan a bajar un poquito más de peso. Lo que te aconsejo es que no hagas comparaciones. Con ninguna persona y mucho menos hombres, obviamente. Todos somos seres individuales. Y lo que está bien para ti, a lo mejor no está bien para otros. Así que enfócate nada más en tu objetivo. ¿Qué piensas del ayuno intermitente? ¿Bien, mal o más o menos? ¿Qué pienso? Yo pienso que está bien. O sea, si es algo que se te adapta y lo puedes llevar a ti. O sea, y no llevarlo por un gran tiempo. O sea, considero que está bien. El ayuno intermitente no es para todas las personas. Y hago énfasis que no es todas las personas. Tienes ansiedad, atracón o algún tipo de trastorno de conducta alimentaria. Obviamente realizar un ayuno intermitente para nada te va a servir. Los ayunos intermitentes, como su nombre lo indican. Haces un ayuno durante un cierto periodo. O sea, dejas de comer. Y después, en la ventana alimenticia, es cuando consumes tus alimentos. Su objetivo final, pues obviamente, es la reducción de peso. Pero se ha visto mucho que los ayunos intermitentes sirven mucho para bajar la grasa. Un ayuno intermitente te puede servir. Siempre y cuando no tengas las cuestiones anteriores. Y otras cuestiones que te lo voy a poner en un post de ayuno intermitente. Otra cosa muy importante. Cuando ustedes vayan a realizar un ayuno intermitente. Siempre realícenlo con un profesional. No es porque le estoy diciendo, ay, así están conmigo. No, es que realmente un profesional te va a indicar los alimentos que tú debes de consumir. Y cuánto tiempo puedes realizar ese tipo de plan de alimentación. Pero fuera de ahí, chicos, siempre vayan con un profesional. En cualquier aspecto de su vida que ustedes necesitan, a lo mejor quieren modificar algo de su salud. Así está con un profesional. Bueno, ya nos vamos a ir porque se va a hacer tarde. Vamos a ir a tener una cita con nosotros mismos. Que la verdad se me está tocando el sushi y tengo hambre. Entonces, vamos para allá. ¿Sabían que mi hermano me regaló un gato? Mi cuarto está lleno de peluches. Bueno, no está lleno. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Les voy a enseñar. Les presento a Caticornio. Caticornio es un gatito. Y es un unicornio. Esto me lo regaló mi hermano. Entonces, me lo traje porque está cómodo. Y está... Es una muadita. Ahí está incómodo. La verdad, me voy a decir, niña, pero... Pero está muy lindo. Y entonces, pues, es un regalo. Y, pues, yo siempre aprecio mucho cuando me dan algo. Y, pues, aquí está con mi... Me lo traje hermosillo. No está lindo, pero ya vámonos. De hecho, vamos a verlo así. No están soportando. Bueno, ya no es porque... Ya van a ser los... Ya van a ser los tres. Me confronté. Ahora sí vamos a ver qué vamos a ver. Y, pues, nada, mi gente. Espero que les haya gustado mucho el video del día de ahora. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales. En TikTok, que estoy más activa. Es como Candy Nutri. Y en mi Instagram, Nutrition by Candy. Y en mi personal, que es I'm Candy B. Después les voy a contar la historia porque le cambié el nombre. Pero, bueno, primero eso. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.